Sobreviviendo 100 días en el cielo Parte 2 Perfecto, y acá continuamos Y así continuamos con el día 50 Después de matar al boss, quedaba salir de este lugar Aunque antes estuve sacando algunos materiales Ya que no creo que vuelva a estas minas Por lo cual luego de eso, me fui directamente de aquí La verdad no hay mucho más que explorar Así que comencé a retomar el camino a mi casa Rayos, rayos Y sí, fui atacado por uno de estos monstruos Aunque no fue el único que me quería matar Espera, viene hacia acá No, esta vez no voy a permitir que alguno pase En serio es una criatura horrible Y lo bueno es que también tengo mi segundo trofeo Ya tenía dos trofeos en mi habitación Y ahora que tenía la armadura muy dañada Quería ver si la podía reparar Lo cual lamentablemente no se pudo Sí, creo que realmente no voy a poder reparar esta armadura A no ser que encuentre algún aldeano en el mundo normal Que tenga reparación Sí, esa era una opción Pero no era tan viable Porque tendría que buscar al aldeano Y ahora lo que quería hacer era seguir explorando Por lo cual me dirigí hasta el pueblo De este bioma morado Pasando la noche en este pueblo Para así comenzar a explorar alrededores Aunque también lo que quiero hacer Es explorar estos biomas que están acá Así que con unas tablas de madera Comencé a acercarme a este lugar Ok Se ve un poco amenazante Al momento de entrar me recibió un pirata pequeño Y en cada piso al parecer había uno Rompiendo algunos spawners Y encontrándome con un cofre Perfecto Hay una espada Y dulces Llegando a lo más alto Y simplemente encontrando un cofre trampa Y algunos bloques Y acá hay unos lingotes Claramente Y al parecer este árbol Entrega pepitas de oro Y después de explorar un poco más No encontré nada muy útil realmente Pero aparte de eso no había nada muy interesante Fue explorando alrededores Encontrándome con esta estructura Que tenía un bloque encima Esto también se ve llamativo E iba avanzando por las islas flotantes Por medio de bloques de madera Y allá hay otra de esas mismas torres Comencé a subir hasta las islas flotantes superiores Yendo atacado por una cabra de este mundo ¿Qué? ¡No! ¿Qué le pasa? Y después llegando a lo más alto Llegué lo más arriba que podría haber llegado en este bioma Y la verdad no había nada muy interesante Así que continué mi exploración Llegando hasta esta segunda torre Yo creo que será buena idea descansar mejor Así que luego de pasar la noche ahí Comencé a explorarla Encontrándome con esto ¡Uh! Acá hay una espada De fuego Se ve bastante interesante Y luego de sacar estos bloques de aquí Realmente en la torre no había nada más interesante Y como ya había explorado todo este bioma de islas voladoras Comencé a retomar el camino a mi casa Ya una vez en mi casa Obviamente guardé todo lo que había recolectado Y probé la nueva espada que tenía No, no, no No Bueno, es bastante poderosa Pero muy caótica esa espada Pero ahora lo que hice fue tomar más tablas de madera Y dirigirme directamente a este bioma El cual no había explorado Donde me dieron una buena bienvenida Alejade Perfecto Un nuevo bioma Comencé explorando este bioma Consiguiendo pera Y también había un cofre de trampa Entre estos huesos También estaba esta estructura La cual exploré Y tenía este cofre con estas cosas Esto no sé qué es Si lo pruebo ¿Pasa algo? Creo que no Pero bueno Mejor sigue explorando el lugar ¿Qué es eso? ¡Ay! Una plata venenosa Y de hecho el bioma es bastante bonito Es muy amplio Pero realmente se puede apreciar la belleza de este lugar En serio Este lugar es muy grande Luego avancé hasta esta pequeña isla Donde realmente no había nada muy interesante Y como se hizo de noche Mejor me dormí ahí Tenemos a este amigo acá Me causa curiosidad ¿Qué? Ah, es allá Me causa curiosidad ese barco de ahí Y la verdad estoy bastante cerca Podría ir a explorarlo Así que comencé a armar un puente Para poder acercarme Uy, esto sí que es peligroso Llegué al barco Rompí rápidamente el spawner Y abrí el botín que estaba justo a la vista Ok Y también había una sala llena de bloques No, no, no Y luego rompí el otro spawner que faltaba Bueno, hay bastante material de acá Pero la verdad es que nada demasiado valioso Estuve revisando si había más cosas Donde tenían un bloque colgando Pero no tenía cosas muy interesantes Y subí hasta lo más alto Donde había un bloque de lingotes de arco iris Y acá en la cima está esto Esto claramente es un poco más valioso Y lo bueno es que desde este lugar Podía ver todo el paisaje de alrededor Continué con mi exploración Encontrando algunas cosas Un pequeño así Pero también encontré este pueblo ¿Y eso que está ahí es un pueblo? Pues sí, claramente lo es Estuve explorándolo y viendo las cosas que tenía Encontrando esto también Y acá hay otro portal Aunque este al parecer no se puede abrir Uh Donde también había un bloque de lingotes de arco iris Y luego de explorar un poco alrededores Donde era todo muy bonito Se hizo de noche Por lo cual mejor pasé la noche en este pueblo La verdad es que no hay mucho más que explorar en este pueblo Así que sigamos viendo el bioma Luego continué explorando Donde avisté algunos pueblos a lo lejos Pero realmente no podía llegar directamente Así que estuve avanzando por puentes Y acercándome a las islas que estaban más cerca Y realmente este día estuve recorriendo mucho Hasta llegar a un pueblo Y luego de explorar un poco y robar algunas cosas Luché contra una mantícora que estaba en el lugar ¿Estás luchando contra un león? Yo te ayudo amigo Y estuve explorando alrededores donde hay una vista muy hermosa Y mientras estuve mirando un poco Para ver si habían materiales Se hizo nuevamente de noche Ya para el día siguiente Continué con la exploración del lugar En donde armé un puente bastante largo Estoy, la verdad, en una situación muy complicada Y tenía que hacerlo con mucho cuidado La idea no es morir acá Llegando nuevamente a otro pueblo Realmente este bioma es muy grande Y hay bastantes pueblos Saqueando todo lo que tenía Pero como realmente no hay muchas cosas interesantes Continué con la exploración Avistando a este barco volador de acá En donde me intenté acercar Pero me faltaron bloques Así que fui a buscar más materiales que estaban por ahí Sacando un poco de tierra Pero también quería sacar un poco de piedra Encontrándome con esta gran cueva Comencé a explorar la cueva Y me di cuenta que habían muchísimos materiales Pero también una especie de estructura Espera, ¿hay cosas acá adentro? Esa estructura era extraña Y se notaba que era antigua Pero no tenía nada muy especial Tan solo estaba ahí Así que continué sacando materiales Porque de hecho en este bioma aparecen muchísimos minerales Y luego de tener varios Volví nuevamente a armar el puente Para llegar al barco Donde al momento de llegar Tuve que luchar contra algunos piratas Y obviamente rompí sus spawners Había un cofre que tenía algunas cosas interesantes Y algunos bloques también Que eran muy buenos Pero como se hizo de noche Pasé la noche en ese mismo barco Y pues también subí a lo más alto De este barco Consiguiendo el bloque de arcoiris Y ya para este día Mejor decidí retomar el camino Hacia mi base Llegando por fin Después de una gran exploración En ese bioma Realmente ese bioma Era bastante amplio Pero por fin estaba de vuelta en mi casa Luego de guardar todo Fui donde el vendedor Y le compré esta espada Ok Le compré esta espada al vendedor Ya que tenía muchas monedas Y tampoco tiene mucha variedad Pero voy a probarla ahora mismo Tú serás quien la pruebe Ok Y pues al golpear a un objetivo Lanzaba rayos Ok Es una espada bastante poderosa Lo cual claramente estaba muy roto Pero bueno Nuevamente se hizo de noche Por lo cual tuvo que ir a descansar Ya para el día siguiente decidí volver al bioma de sabana O al menos así decidí llamarlo yo Para comenzar a explorar las cuevas Estuve viendo varias cuevas Donde habían muchísimos materiales Ya que en este bioma Realmente aparece muchísimo mineral Me lanzaba por los acatilados Con un poco de agua Y comenzaba a explorar las cuevas Que estaban por ahí En donde en serio sacaba muchísimo Pero muchísimo mineral Dedicándome gran parte del día a esto Y de hecho tuve que dormir En una de estas cuevas Y ya para el día siguiente Realmente fue más de lo mismo Buscar materiales Y ver muchísimos acatilados Para encontrar una buena cueva Y en serio estuve todo el día Buscando una muy buena cueva Que tuviera varios materiales Hasta por fin encontrar una Pero se estaba haciendo de noche Así que me acomodé Y como finalmente pasaron 10 días Yo por fin me pude ir A descansar La verdad no es tan desagradable Aparecer en este lugar Y así continuamos con el día 60 Aprovechando que estaba en esta mina Comencé a sacar muchísimo material Pero realmente lo que más necesitaban Eran diamantes Y justo en esta mina Había muchísimo diamante Por lo cual estuve todo el día Sacando menas y menas de diamante Consiguiendo bastante Para lo que necesitaba en el futuro Creo que he conseguido bastante diamante Continuando con esto Para el día siguiente Sacando un poco más de recursos Hasta que ya en verdad Tenía muchísimo Si de la verdad yo creo Que ya es suficiente Con lo que tengo Mejor voy a volver Por lo cual comencé a volver Hacia mi base Llegando sano y salvo Hogar dulce hogar Y con todo el botín Que había recolectado En estos días de minería Donde realmente el resto del día Estuve organizando las cosas que tenía Quemando los materiales Y cosechando un poco Tengo entendido Que hay una super espada Que puedo hacer Pero para eso necesito Varias manzanas Por lo cual iré al mundo normal A buscarlas Así que me dirigí Directamente al mundo normal Y con el hacha que tengo Lo bueno es que talar árboles Es bastante rápido Y estuve talando muchísimo Sacando muchísima madera Simplemente para conseguir manzanas Y lo bueno es que Después de todo este día de trabajo Pude conseguir por lo menos Seis manzanas De esta forma Comencé a volver de noche a la base Llegando sin ningún problema Para así al día siguiente Colocar un cofre Netamente para colocar madera Y luego de un poco de organización más Me dirigí nuevamente Al bioma de sabana En donde estuve recolectando Bastante oro Ya que necesitaba hacer manzanas doradas Luego recolectar bastante Nuevamente volví a la base Para así poder hacer La espada definitiva Tengo 8 manzanas Y la espada que necesito Y supuestamente Acá está Puedo tener La mejor espada De este mundo Y de esta forma Obtuve La mejor espada De hecho Ya al tenerla en la mano Se ve muy épica Voy a probarla Con alguien O con algo Y acá tenemos A la primera víctima Para acá Bueno murió de un golpe Miren de un golpe La verdad es que es muy fuerte Sí De hecho Es bastante fuerte Por lo cual Ya creo que es hora De ir allá Sí Ya con todo el equipo Que tenía Y con la espada más fuerte Podía ir a invadir Este territorio Por lo cual Comencé a acercarme Para quedar justo enfrente Ok Este lugar se ve Imponente un poco Así que entré Para comenzar El desafío Y esto ¿Qué es esto? Rayos 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 Genial Y pues sí Apareció Un genio Justo Enfrente de mí Comenzó a golpearme Directamente Yo también Lo ataqué de vuelta Lo bueno es Que por cada espadazo Le quitaba Bastante vida Pero él estaba Muy bien equipado Me lanzaba cuchillas Y tenía que protegerme Con el escudo Y comenzaba a girar Por lo cual No podía acercarme A él en ese momento Pero cada vez que podía Me acercaba Y lo golpeaba Aunque en serio Golpeaba muy fuerte Lo bueno es que Me podía proteger Con el escudo Y no había mayor problema Pero obviamente Tenía que ir Protegiéndome Sus cuchillas Y tenía que ir Recuperándome Cada vez que me Quitaba vida Pero lo bueno Es que después De un par de golpes Al final Lo pude derrotar Murió Murió Perfecto Había derrotado Al genio Y al jefe De este lugar Y me rompió La gran parte De la armadura Genial Creo que no hay Muchas cosas Interesantes acá No Mejor voy a volver Así que Luego de esa victoria Comencé a volver A la base Llegando justo de noche Pasando la noche En mi cama Y perfecto Otro a la colección Y de esta forma Tenía un nuevo trofeo Luego de ver Si servían de algo Algunos objetos Que estaban en este mundo Me hice un nuevo casco Y una nueva pechera Las cuales Obviamente encanté Aunque fui interrumpido Por este toro Que rompió mis cultivos En serio Y luego de replantar Las cosechas Organicé todo Para ir a explorar Nuevamente Esta vez me dirigí A los campos de hielo En el bioma de nieve Donde comencé A explorar bastante Pero realmente No había nada Pasando realmente La noche En este lugar Ya para el día siguiente Estuve explorando Un poco el bioma de nieve Y me acordé Que acá había un barco volador Por lo cual comencé a subir Y con la madera Que tenía Hice un puente Para llegar al barco Donde como siempre Rompí los spawners Y comencé a robarme Todo lo que estaba En este barco Encontrándome con unas perlas Y ya como había robado todo Me lancé Desde lo más alto Con el paracaídas Para así continuar Explorando Pero como se hizo Nuevamente de noche Pasé la noche En este campo de nieve Como había más hielo Estuve explorando Para ver si Realmente había algo importante Pero no Solamente estaba este bicho Y mientras exploraba A lo lejos Se veía esta fortaleza dorada Pero como no había Nada interesante Comencé a volver En donde en el camino Encontré este portal Pasándome directamente Al otro bioma Y explorándolo Un poco también Sin encontrar nada Muy importante Y haciéndose De noche nuevamente Luego ya comencé A explorar nuevamente Encontrándome con estos Marcos de portal ¿Por qué están estas cosas por acá? Y con un pueblo El cual no tenía Nada muy interesante Como siempre Por lo cual estuve Explorando muchísimo Este idioma Quería ver si encontraba Algo que sea de utilidad Pero realmente no Ya en el pueblo Estuve investigando Mucho más sobre este mundo Y las cosas que tiene Pero realmente No había mucho más Por lo que Luego de darme un par de vueltas Nuevamente se hizo de noche Y a lo lejos Tenía la vista De este enorme palacio Y mirándolo fijamente Estaba decidido A ir a explorarlo Era básicamente Lo único que me faltaba Por explorar Y ya para el día siguiente Obviamente Comencé a retomar El camino a mi base En mi base Guardé todo el botín Que había recolectado En mi aventura El cual de hecho Era bastante Y una vez tenía Todo listo Quise explorar El extremo norte De todo el mapa Por lo cual Comencé el camino Maté una ballena voladora Y también en el camino Mata a este grifo Llegando al extremo Del mapa Y observando Lo grande Que era todo Y en este lugar Comenzaría a planificar Todo lo que haría En el futuro Para así que Nuevamente se haga de noche Y yo por fin Ir a descansar Y así continuamos Con el día 70 Obviamente Ya estando en el extremo No había mucho más Por lo cual Comencé a volver a la casa En donde encontré Unas ruinas Y aparte De tener algunos cofres Trampa No había nada Muy interesante Así que luego De un largo camino Llegué a la casa Donde tan solo Guardé algunas cosas Que tenía Realmente he explorado Casi todo Solamente me falta Ese sector de ahí Y a lo mejor Se me está escapando algo Así que después Tendré que recorrer Todo de nuevo Entonces ya Para el día siguiente Fui directamente A la fortaleza dorada Desde el borde Hice un puente Para llegar Sin ningún problema Y luego de hacerlo Finalmente estaba En las puertas De este imponente lugar Al momento de entrar Rompí rápidamente Un spawner Pero había una especie De ángel dorado De este lugar Un poco más adelante Había otro spawner Que rompí rápidamente Quedando enfrente De esta puerta La cual comenzó A abrirse Así que Entré al lugar Y pasó esto Apareció Un imponente Dragón blanco Desde el cielo Y rápidamente Me comenzó A atacar Lo bueno Es que estaba Bien protegido Pero de todas formas Me lograba atacar Y me quistaba Bastante vida Por lo cual Me tenía que recuperar Rápidamente Y también se comenzaba A elevar Y a dispararme A sus proyectiles Los cuales me generaban Mareo Para así bajar Y volver a atacarme Donde yo me defendía Y me recuperaba Pero realmente Esta batalla Estaba siendo Muy difícil Lo comenzaba a atacar Y él también se elevaba Para atacarme de vuelta Hasta que finalmente Lo pude matar Destruyendo de esta forma Al dragón del cielo Lo maté Lo pude matar Lo pude matar Y de hecho Me dio toda Una armadura completa Y otro trofeo Sin contar además La espada Que ya tengo La cual de hecho Muy fuerte Voy a aprovechar De descansar acá también ¿Y hay algo acá? ¿Esto es un huevo? Sí, es un huevo Dice que tengo que darle Una manzana dorada O esto tengo una acá Ok ¿Y solamente eso? ¿Cuántas más tengo que darle? Creo que varias más Así que tendré que ir a buscar Varias manzanas Pues sí Después de matar al dragón Apareció al parecer Su cría O una reencarnación De él mismo Y para poder domesticarlo Necesitaba darle Manzanas doradas Y además Cuando me comencé a alejar Él me comenzó a seguir Me está siguiendo creo Así que bueno Mientras él me seguía Yo comencé a volver a la base Llegando sin ningún problema Y lo bueno es que ya tenía Todos los trofeos De este mundo Y genial Acá tengo otro trofeo Aunque lo que quería hacer ahora Era ir al mundo normal A buscar muchísimas Pero muchísimas manzanas Y estuve talando bastante Ya que lo que necesitaban Eran muchas manzanas Pero como se hizo de noche Quise probar mi nueva espada Con los mobs normales Y me llevé una gran sorpresa Ok No sabía que esta espada Tenía tanto poder En este mundo Si Realmente esta espada Era la más poderosa De todo este mundo Decidí pasar la noche En este lugar Y al día siguiente Talar pero Muchísimos árboles Para así Al final del día Conseguir por lo menos Ocho manzanas Por lo cual Comencé a volver a la casa Llegando sin ningún problema De noche Ok amiguito ¿Qué haces en mi habitación? Y después de organizar Algunas cosas Salí de la casa Y pasó lo siguiente ¿Qué? Acaba de pasar Al parecer Mi dragón Ya había crecido ¿Creció el dragón? Y puedo Montarlo Estoy montando El dragón del cielo Y pues si Tenía de mascota Al mismísimo Dragón del cielo El cual me permitía Volar Hacia todos Los lugares De esta isla Literalmente Esto era lo mejor De este mundo Yo pensé que necesitaba Manzanas doradas Y al final Estuve buscando muchas Sin ningún motivo Pero no Estuve volando Hasta los extremos Más alejados De esta isla Ya que ahora Con el dragón Podía hacerlo Y también en el camino Me di cuenta de algo Y además Puede atacar Pero luego De esto Volé por alrededor De toda La isla Pasando por Grandes paisajes Y por lugares Que nunca pensé Que podría llegar Por mi mismo Disfrutando De cada Paisaje De la isla También me puse A luchar Con el traje de amigo Y al final Lo terminé matando Y volví hasta Este gran Palacio dorado Ya que en este lugar Había suficiente espacio Para poder dejar al dragón Pero realmente Estuve reflexionando Bastante esta noche Para pasar la noche En este mismo palacio Y llegar a una conclusión Que cambiaría mucho La verdad Si lo decía un poco Me voy a mudar A este lugar Y si Estaba completamente decidido A cambiarme Y mudarme A este gran palacio Por lo cual Tomé el dragón Y estuve explorando Un poco Para llegar a mi base Sacar algunas cosas Importantes Y así ya en el palacio Comenzar a ser Mi gran trono Obviamente Tenía que hacerlo Lleno de diamantes Y ahora lo que tenía que hacer Era conectar El resto de lugares De este palacio Pero como se estaba Haciendo anoche Tuve que hacer esto Al día siguiente Aunque dormí rodeado De diamantes Por lo cual Comencé a sacar Algunos de estos bloques Y así conectar Un puente Con esta nueva sala Que había desbloqueado Pero también hice Exactamente lo mismo Con otra sala Que estaba al lado Desbloqueando de esta forma Dos salas Pero necesitaba Un lugar para dormir Por lo cual Haría esto justo Detrás del trono Modificando estos arcos Para que se vean bien Y así de un pequeño puente Recibiendo el ataque De algunos ángeles caídos Para así comenzar A sacar muchísimos De estos bloques Pasando la noche Nuevamente entre diamantes Pero realmente Todos estos días Haría exactamente Lo mismo Ya que sacar Estos bloques Es un proceso Muy lento Y justo acá Quería hacer Toda mi habitación Por lo cual Estuve sacando Muchos Pero muchos bloques Llegando al día 79 Donde estuve sacando Más de estos bloques Y buscando más salas Encontrando esta acá Donde por mientras Dejé algunos cofres Pero tomé el dragón Para ver alrededores Y ver todas las áreas Que habían Aproveché de sacar Estos faros Que estaban acá Ya que no me iban a servir Y así iluminé Mi nueva habitación Donde finalmente Pasaron 10 días Y yo así me fui A descansar Muy bien Y continuamos Y así continuamos Con el día 80 Estuve ampliando Un poco más Mi habitación Y también quería Desbloquear un nuevo lugar Así que estuve haciendo Una escalera en espiral Para llegar sin ningún problema Y sacando Todo lo que estaba aquí Y volví donde había dejado Los cofres Para quitarlos todos Y trasladarlos A este nuevo lugar Que había desbloqueado Pasando la noche En el palacio Y tomando al dragón Para dirigirme Directamente a mi antigua base En donde estuve Luchando contra una ballena voladora La verdad es que Nunca pensé decir esto Y comenzar a quitar La parte de los cultivos Para así Volver nuevamente al palacio Colocar estos mismos cultivos En una de las salas Que había desbloqueado Y aprovechar el agua infinita Que había hecho Para colocarla En mi habitación La cual de hecho Quedó bastante bien Si de esta forma Queda un poco mejor al menos También comencé a organizar Mejor los cofres Y estuve plantando Algunas zanahorias Bueno al menos de esta forma Los toros No van a romper mis cultivos Volví nuevamente A la antigua base Con el dragón Quitando lo que restaba De los cultivos Que estaban acá Y también llevándome Los hornos Volviendo al palacio Y colocando los hornos En la otra sala Que me quedaba Lo bueno es que El lugar de los cofres Estaba quedando bastante bien Y también ya tenía Una cocina Estuve decorando un poco Más la cocina Simplemente para que se vea mejor Y también con el dragón Subí a estos lados Para sacar estos faros Aunque mientras saqué el primero Me caí Y quedé atrapado acá Salir no fue un problema Pero también me di cuenta Que habían unos ángeles Invadiendo mi nuevo huerto Tuve que subir con agua Porque el dragón Se me había quedado arriba Y tenía que ir a sacarlo Y continué sacando Algunos faros luminosos Para luego comenzar A colocar estos mismos faros En el techo de la cocina De esta forma Se vería mucho mejor También fui a buscar Algunas cosas Que estaban quedando en la casa Ya que tenía que transportar Todo lo que estaba allá A mi nuevo hogar Sobre todo los trofeos Volviendo y guardando Obviamente todos los cofres Y también los trofeos Los quería dejar Sobre estos lugares especiales Para que se vean mucho mejor Aunque mientras estaba Rellenando esto con madera Pues eso de noche Y tuve que ir a descansar Para así dejar los trofeos En estos puntos Donde quedaban muy bien Pero realmente El resto de este día Fui a buscar Todas las cosas Que estaban en mi casa Para obviamente Dejarlas en mi nueva base También para este día Hice un vagón Y este lo coloqué Justo donde estaba el trono Para así de esta forma Tener mi gran trono Y demostrar mi gran poder En este mundo Y de esta forma Tengo mi trono Pero bueno Continué con toda la mudanza Ya que tenía muchas cosas Que transportar Y la verdad es que estos días Me dediqué netamente A la mudanza Hasta dejar Completamente vacía La antigua base Bueno Creo que en este lugar Ya no queda nada Saqué absolutamente Todo De esta casa Le podría sacar esto también Pero si No hay nada Absolutamente nada Por lo cual Creo que la mudanza Ya está completa Así que Volví a la casa E hice varios estantes De libros Para tener un lugar De encantamientos Ya para el día siguiente Tomar a mi dragón Y explorar Todos los lugares De la dimensión del cielo Realmente No había mucho más Que explorar acá Literalmente Era el ser más fuerte De esta dimensión Así que Luego de recorrer bastante Obviamente Se hizo de noche Y el día siguiente Estuve ordenando Algunas cosas En mi base La verdad Nada muy importante Bueno Y aquí está Mi nueva armadura Representando Más o menos Lo que soy ahora Y mi armadura antigua Tengo que ver Con qué rellenar Todo este lugar O a lo mejor Lo dejo así Pero ya hice Todo este lugar Mi casa Ya que tengo cultivos Tengo zona para cocinar Mi lugar de los cofres Y también el lugar Donde está la mesa De encantamientos Nunca pensé Que iba a tener Un lugar tan grande Para vivir Pero es necesario Porque si no No tengo espacio Para dejar a mi dragón Y estuve reflexionando Bastante Ya que Como era el ser Más poderoso de acá Realmente Lo tenía todo Pero algo Se me vendría a la cabeza Para ser aún más Poderoso En este mundo Por lo cual Como pasaron Diez días Yo me fui A descansar Ok Claramente Soy el más fuerte De este lugar Pero quiero ir A conquistar Lo demás Y pues sí Como era el ser Más poderoso de acá Realmente tenía Que ir a conquistar El resto de mundos Y para eso Tenía que ir a matar A la dragona Así que lo que tenía Que hacer ahora Era prepararme Completamente Por lo cual Le encanté Parte de mi armadura Comencé a preparar Las cosas Que iba a llevar Y también las armas Que iba a utilizar Viendo toda la comida Que llevaría Para así estar Realmente preparado De esta aventura Que iba a realizar Por lo cual A la mañana siguiente Me dirigí directamente Al mundo normal En donde comencé A sacar bastante obsidiana ¿Por qué hay un panda En este lugar? Eso es raro Encontré un pedernal Y armé un portal Al nether Bueno Y el portal quedó listo Justo enfrente del otro Así que vamos a explorar Entré al nether Y tuve que luchar Enseguida Con varias criaturas De este mundo Pero luego de matarlas Comencé con la exploración Estuve luchando Contra más De estas criaturas Y contra algunos ghasts Pero por suerte No muy lejos Había una fortaleza Porque encontrar la fortaleza No fue tan difícil Y de hecho Encontrarla de esta forma Es mejor Entré obviamente A la fortaleza Y lo primero que me encontré Fue a un blaze Pero también A varios Wither esqueleton Había un cofre El cual saqué Y continué luchando Contra muchos withers Pero también Habían varios blaze Que de hecho Ya me comenzaron A entregar sus varas Por lo cual Continué matando A muchísimos withers Y muchísimos blaze Para poder obtener Todo lo que necesitaba Hasta por fin Conseguir 8 varas de blaze Ok La verdad es que Simplemente matando blaze De estos lugares Ya tengo bastantes varas Por lo cual Salí de la fortaleza Y me comenzaron A atacar Muchos ghasts Y también Vino una horda De piglins Por lo cual Tuve que salir Corriendo de ahí Hasta estar Más o menos seguro Y matarlos Con mucho cuidado De esta forma Comencé la exploración Ya que lo que tenía Que encontrar ahora Era un bosque De endermans Estuve explorando Y en el camino También me hice Esta caña de pescar Colocándole un hongo De esta dimensión Ya con esto Comencé a explorar Todas las orillas Con lava Hasta por fin Encontrar a un strider Le coloqué A una montura Que había encontrado En la fortaleza Y de esta forma Comencé a explorar El nether Encima De este strider Esto me trae Muchos recuerdos Y luego de explorar Bastante Encontré Por fin Un bosque De endermans Perfecto Encontré El bioma Que estaba buscando Así que Encerré el strider En este lugar Y comencé A matar A muchísimos Endermans Eso fue Lo más raro Que he visto En la vida Si realmente Maté A varios Hasta por fin Conseguir 16 perlas Quería asegurarme Bien de encontrar La dragona Perfecto 16 perlas Por fin De esta forma Podré volver Por lo cual Luego de tener Toda esta cantidad De perlas Comencé a volver Con el strider Llegando sin ningún Problema al portal Perfecto Pude llegar por fin Y de esta forma Pudiendo volver A mi dimensión Y a mi hogar Ya para la mañana Siguiente Comencé a organizar Todas las cosas Que había encontrado En el nether Haciendo también Los ojos del end Para así poder ir A encontrar A la dragona Por fin Tengo los ojos del end Realmente Estaba decidido A ir a matarla Reparé absolutamente Todo el equipo Que tenía Ya que había Resultado Bastante dañado Pero realmente Este día Estuve preparándome Muchísimo Para lo que se venía Ahora Por lo cual Una vez Ya estaba Muy bien equipado Me fui a descansar Y al día siguiente Comenzaría mi aventura En búsqueda Del end Por lo cual Comencé a utilizar Los ojos del end Para guiar mi camino Teniendo que navegar Por el mar Y también pasar Por grandes campos De nieve Y mientras navegaba Encontré Esto bajo el mar Lo cual Era una cueva De amatista Saqué lo que estaba ahí Pero como se estaba Haciendo de noche Pasé la noche En este lugar Para así El día siguiente Continuar con mi camino Y un poco más adelante Encontrarme Con esta aldea ¿Estos son Aldeanos? Era primera vez Que me relacionaba Con aldeanos Del mundo normal Pero realmente No tenía nada muy interesante Solamente le robé Algunas cosas Continué explorando Encontrándome Con otro pueblo Y dándome cuenta Que los ojos del end Bajaban directamente Justo debajo De este otro pueblo Ok Al parecer Está por acá Por lo cual Comencé a bajar Encontrando De esta forma La stronghold Y al parecer Creo que He llegado Adiós Como ya estaba La stronghold Solamente quedaba Encontrar el portal Y estuve dando vuelta Por muchos lados Buscando en cada rincón Y matando a bastantes mobs Y de hecho Estuve mucho tiempo Buscando Hasta por fin Encontrar el portal Al end Por lo cual Pasé la noche acá Y coloqué los ojos Para abrir el portal Ok Vamos para el end De esta forma Entré a la dimensión Del end Habían varios endermans Los cuales Me comenzaron a atacar Y de hecho Era bastante difícil Avanzar con estos endermans Atacándome Pero por suerte Los lograba matar Y comenzaba a subir Con bloques Para destruir Los cristales Estuve haciendo esto Logrando romper Varios cristales Pero como siempre Los endermans Me venían a atacar Constantemente Y tenía que ir sacando Bloques Para poder subir nuevamente Y romper más cristales Y también comencé a ocupar La gran espada Que tenía Para matar Algunos endermans Y con las pocas flechas Que tenía Viéndome rodeado Y subiendo Y subiendo Para destruir Los cristales Al final Logré Destruirlos todos Solamente Me quedaba Matar a la dragona Creo que Por fin Destruí Todos los cristales Fue realmente Una odesía Muy Complicada Por lo cual Bajé Y con mi super espada Comencé a matarla Rápidamente Con esta espada Realmente le quitaba Mucha vida Logrando de esta forma Por fin Matar A la dragona Por fin Destruí A la dragona Por lo cual De esta forma Volví al mundo normal Quedando literalmente Al lado del portal del cielo Volviendo a mi dimensión Y de esta forma Volviendo a mi base Y así Estar el último día En la dimensión Del cielo Así que Estuve recorriendo Gran parte de este palacio Y con el dragón Recorrí todos los rincones De esta dimensión Realmente Había pasado 100 días En este lugar Y me convertí En el ser más poderoso De todo este mundo Dominando al dragón del cielo Y al dragón del end Realmente tenía Mucho poder Por lo cual Al finalizar el día Simplemente Me senté en mi trono Para contemplar Y reflexionar Sobre todo Lo que había hecho Es una lástima Que no me puede atraer Todo esto A mi mundo De esta forma Todas las cosas Que están acá Me podrían servir Para salvarla a ella Hola amigo Que bueno verte De nuevo Si llegaste hasta acá Pues quiero darte Las gracias Como siempre Porque realmente Viste todo mi contenido Por lo mismo Muchas gracias Hasta aquí llega La serie del cielo Ya realmente No hay mucho más Que hacer en esa dimensión Pero pronto Se vienen nuevas aventuras Por lo cual Si te gustó el video Recuerda dar un like Comentar Y suscribirte Al canal amigo Recuerda seguirme En Instagram Twitter y Twitch Donde realizo streaming De lunes a jueves Te dejo con este video Para que no te aburras Y este otro Que es bastante genial Y chao chao Mil besos Chao chao Mil besos Cuídate Te quiero Adiós